Debo decirte que elegiste un lugar y vino. No, ¿viste? Yo sabía que te iba a gustar. Yo cada vez que pasaba en el entrenamiento miraba este lugar y decía este restaurante va a gustar a la flaca. No me equivoqué, evidentemente, acerté. Hoy hablé con la maestra Rami. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Te dijo algo? No, quería saber si estaba bien, si se adaptaba. Quiero saber por qué él no habla mucho, ¿viste? ¿Es lo que le pasa? Sí. ¿Qué te dijo? Parece que está organizando un partido de fútbol con los amigos. Me escucha esto, pretende cobrar a los chicos que están mirando. No. ¿Vas a querer una cosa, sí? ¡Qué atorra! Ese se lo está chulozatato, ¿no? Millo, está con ella con él, no olvidaste. Obvio. Por eso me quiero ir de ahí. Sí. Sí, sí, yo te entiendo y... Yo estoy hablando con el arquitecto. Al menos no me lo mudamos, no, no. Quedate tranquila. Lo voy a cerrar, lo voy a armar, vos vas a poner a mano tuya, así que quedate tranquila que nos vamos a ir pronto. Yo también me llevé. Sí, hablando de los nenos, ¿sabes que el otro día iba con jugada de colegio? Y me dice, papá, tengo algo muy importante para decirte. Y le dije, ah, mierda, ¿qué pasó? Me dice... ¿Sabías que te amo? Es que tiene locura conmigo. Es que tiene locura conmigo. Me mató, no, no, no. Muere por vos, ¿sabes lo que me dijo el otro día? ¿Qué te dijo? Cuando sea grande, papá va a ser mi novio. Ya soy. ¿O no? No. Sí. Me dice, no, quería, estás equivocada. Papá se casó conmigo, buscá otro. No, ¿qué te dijo? Me dijo que iba a buscar otro que juega al fútbol como el papá. ¿Quién pedo? No, ni pedo. ¿Otra botinera? No, ni pedo. ¿Qué pasa con las botineras? ¿Cuál es? Es una bramera, es un chiste, mamá. No le damos. No, pero es una... Es una nena tan linda, vos sabés, que lo trae a la mirada, y tiene una mirada tan pura, tan fresca. Es hermosa. Cuando la vestiste roja y negro, más todavía pezada conmigo. Ese día, ese día el hermano quería cobrarle peajes para que entre a esa habitación. Es que no estás jodido. Es tremendo el chico. No, no. Ese enano, cuando sea grande, nos va a hacer un sábado bajo el agua. Olvídate, ¿eh? Olvídate eso. Ojalá. Así nos podamos ocupar de la pareja. No, pero no vamos a morir. Mientras tienes sueño rey bien. No me importa. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, es que no me podía dormir. Fui a buscar un cubo. Me estaba yendo al cuarto. ¿No hay tarde? Sí, sí, es que no, no me podía dormir. Mejor no vamos a dormir todos. ¿Vamos? Sí. Chao. Chao, hasta mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué pasa? Bueno. ¿Qué querés? Primero perdoname por entrar así. No... No me gustaría que las cosas queden como quedaron en el vestuario. Me gustaría que hablemos honestamente. Me parece que te doy una disculpa y una explicación. Puede ser.